Tiene una gran voz, es muy buen tipo, pero además es fachero. Me refiero a quien ahora cierra la topadora número 20, el señor Willy Campero. Me siento inseguro, mientras yo mi amor te llevo a la pista. En la oscuridad te veo llorar, no sé que estás pensando en él, que no me amaras. Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido, no es tan fácil comprender cuando se está herido. Y debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida, y sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Así te vas, que te vaya bien Y busca alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Cuando estés Hoy, siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Lo haces muy bien tú Seré muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente conmigo Solamente con mi vida Tené mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Te lo pido Por favor No te dijes nunca Nunca, nunca Konmigo ¡Suscríbete al canal!